Mi nombre es Etna Dennis Castillo Guerrero, el día de ayer yo le subí por medio de las redes sociales las condiciones en que se encuentra nuestra calle, que es un foco de infección, están brotando muchas cucarachas y afortunadamente hoy en la mañana recibí la llamada por parte del síndico y también por parte del presidente, donde me confirmaba su visita hoy a esta calle. Están abiertas las alcantarillas, ya tienen varios días así, pues la respuesta que me da es muy favorable y también me dice que ya va a ser para culminar la calle. Ahorita pues ya me dice que la próxima semana, el lunes, se inician con la construcción de la calle. Así es, es una de las calles principales del acceso al panteón municipal y también estamos en la zona centro de Atoyac de Álvarez. Le agradezco su atención al presidente, al síndico y afortunadamente nunca me han, siempre me han atendido bien los dos. El contador público Edilberto Tabárez, gracias por la atención y también al síndico municipal Isaías Gómez. No pues, nada más que dar las gracias tanto al presidente como al síndico por su visita y seguimos confiando en él. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.